Estos balcones con la feria de Avil y ahora nos vamos a ir de despedida de solteros. Hemos visto todo, bodas, fiestas online, quedamos con amigos en cuarentena, pero es que lo último es esto, las despedidas de solteros. Silvia, cuéntanos. Yolanda, todo está siendo posible en época de alarma y si no, que se lo digan a Patri y Sergio, que fue la primera despedida de solteros de toda España. Chicos, menuda, ¿eh? La que os liaron. Y fijaos, porque Álvaro fue el que organizó esta despedida. Iba a ser Álvaro, como las que estamos acostumbrados, y ha tenido que ser online. Sí, ha tenido que ser online. Al final un día pensamos, ¿qué podemos hacer en esta época? Al final algo solidario y lo comenté con los compis del equipo y decidimos organizarla y sobre todo juntar a todos los familiares que, como se puede ver en el vídeo, vinieron hasta los abuelos, gente súper mayor. Madre mía, menuda sorpresa. Yo quería preguntaros, ¿cuántos invitados estuvisteis en vuestra despedida? Casi 50, ¿no? Pues sí, unos 50 o así, más o menos. Más o menos, sí. Oye, vosotros habéis tenido que aplazar un año la despedida, pero eso sí, os habéis quedado... ¿Habéis tenido que despedida? La boda, la boda, la despedida, sí que la habéis tenido. O sea, que vais a tener por partida doble. Sí, por partida doble. Cuéntame, Yolanda, ¿y exactamente en qué consiste la despedida del soltero? Yo no sé si puedes elegir diferentes actividades, cuéntanos. Vamos a ello. Álvaro, me preguntan, ¿en qué consistió? Sé que hicisteis un furor, ¿no? Hicimos un furor, hicimos dos canciones, hicimos como el auténtico furor este de los chicos y las chicas, y luego nos despedimos cantando la canción de No Existiré. ¿Cantan? Sí, perdón, y ahora estamos haciendo algunas despedidas nuevas y bueno, estamos reinventando. Reinventando, vosotros cantasteis, pero eso sí, están reinventándose un poco y sacando juegos para hacer en despedidas. ¿Vosotros tenéis por allí una cuchara y un huevo? Pues sí, sí lo tenemos. Venga, pues nosotros vamos a ir sacándolo también, porque esto es una de las pruebas que se van a hacer a partir de ahora, ¿no? Con cosas que todo el mundo tiene en casa. A ver yo cómo lo voy a hacer, fíjate. Me abro. A ver, esto sería, tú vete contándome, me voy a joder, ¿eh? Nos lo ponemos aquí, en este caso, porque estamos aquí en la terraza, tenemos que dar la vuelta abajo. ¡Epa, vamos! ¡Oye, no se pongan ellos! Ay, lo que haces es evitar que se caigan. Bueno. Yo, Yolanda, tengo que decir que he fallado. Las cosas como son. Ha sido un directo con mucho huevo por delante, ¿no? ¿Hemos visto? Bueno, muchas gracias, Silvia, ellos han ganado. Yo tengo que decir, yo tengo que decir que a mí se me ha caído y aquí pues tendría que gritar la novia por la ventana o algo. A ver, que tendrían de testigo a todos sus invitados. Por el suelo. Por el suelo, pues ahora recogerlo. Venga. El huevo, tengo que decir que, tenemos que decir que tenía truco y era un huevo duro. Todo lo tenemos que sacar, nos habéis pillado. Así también gano yo. Venga, muchas gracias, Silvia. Claro.